Pues hola a todos, sean bienvenidos una vez más. Esta vez les voy a contar lo que fue el concierto de Muse en el Foro Sol este 3 de octubre y la verdad estuvo increíble. Vamos a resumirlo en partes. Primero, la expectativa al menos para mí en el sentido de que iba a ser en el Foro Sol era un poquito incierta porque pues yo había escuchado que pues a veces el sonido no era muy bueno, que tanto estar en gradas como estar en general no era tan cómodo. Sin embargo, fue todo lo contrario. Estuvo muy, muy padre. Nos gustó mucho el ambiente. El ambiente fue increíblemente bueno. Para esto también hay que recalcar la diferencia de lo que sucedió el 2 y el 3 de octubre. El 2 de octubre, que fue el primer concierto, pero fue el segundo en anunciarse. El setlist pues fue similar el 2 y el 3, pero hubo sorpresas el 3. Entonces eso es lo que cambia un poquito el asunto entre uno y el otro. Cabe destacar que estoy muy emocionado. Primero que nada porque es mi tercer concierto con Muse. El único que no fui fue a Resistance, pero estuve en Second Low y estuve en Trunks World Tour. Entonces ahorita que fue el Simulation, que aquí tengo mi playerita, pues para hacer el tercer concierto puedo compararlos y puedo decirles que fue muy bueno. Ahí les va mi diferencia entre uno y otro. El Second Low para mí fue increíble por la pirámide, por sus efectos especiales y porque tuvo como muchos colores, mucha iluminación. Y al mismo tiempo el álbum de por sí de Second Low es muy movido. Entonces tenía esa facilidad de llamar la atención mucho. Entonces jugaron muy bien con ese aspecto. Cuando fue el Drone's Tour, en el Drone's Tour lo que había era los drones y estuvieron los drones. Lo único malo fue que no fueron los mismos drones que pusieron en Estados Unidos a los que hubo en México. Entonces ahí hubo un poco de queja. Sin embargo también fue increíble. Por ejemplo la canción de Handler, algo que llamó mucho la atención, era la marioneta que estaba así como atrás y que estaba manejando a Matt, a Domi y a Chris con sus manos. Eso fue una idea excelente. Este disco era un poquito más pesado que The Second Low. Pero precisamente porque pues tiene más rock, por ejemplo Psycho, tiene Reapers, tiene The Handler y ese tipo de canciones que jalan un poquito más de energía. Entonces también eso fue increíble. Y ahora tenemos un Simulation Theory que empezó con un poco de crítica por que siguen utilizando mucho el sonido electrónico o no tan rock o no tan pesado como les gustaría. En sí la temática de la teoría de la simulación es lo que ayudó a que este disco en realidad pues si tuviera el éxito que tiene ahorita. Y entonces había mucha alta expectativa conforme al concierto. La expectativa en cuanto a cómo iba a ser el concierto se elevó con los dancers o los bailarines de Muse que hicieron un trabajo excelente con luces LED que tenían en su ropa y al mismo tiempo en sus instrumentos. Por ejemplo los trombones que salen al principio del concierto que por aquí van a estar pasando. Llamaba mucho la atención. Ahora la apreciación, aunque estuviera cerca o lejos, el hecho de que tuvieran LEDs pues llama la atención de la visión y entonces te atrapa, prácticamente te atrapa. Muy buenas coreografías, muy buenos movimientos. El juego entre lo que es real y ficción por ejemplo fue increíble. No quiero adelantarme todavía al final del concierto pero es para que entiendan un poquito el contexto del inicio. Aprovecharon bien el setlist porque hicieron un popurrí o medley como le llaman, metal medley, donde juntan las mejores canciones o de las canciones más pesadas que han tenido a lo largo de su historia y las meten en una sola. Lo cual a la gente pues les encantó y con eso también hacían dos cosas. Una, darle al público lo que quería o lo que estaba esperando y dos, pues ahorrarse tiempo porque pues si bien son todas esas canciones, pues son fragmentos de esas canciones. No es cada una de las canciones completas pero está bien hecho. Entonces eso les da todavía muchos puntos a favor. Una de las sorpresas más grandes del 3 de octubre y que nadie esperaba fue Showbiz. Y digo, nadie esperaba porque no es la primera vez que prometen tocar Showbiz y no la tocan y la vuelven a prometer y no la tocaban y una y otra vez. Entonces ahora lo que pasó fue que todo el público empezó a gritar Showbiz, Showbiz y entonces Matt no le quedó otra decir, pues ya que no, la vamos a tocar para ustedes porque me lo están pidiendo. Y estuvo increíble la verdad, eso es algo que nadie se esperaba. A lo mejor un punto un poco en contra fue que la cambiaron por Blizz, o sea quitaron Blizz por Showbiz. Pues muchos habrían preferido que quitaran alguna de las otras canciones que normalmente tocan en todos los conciertos. Por otro lado tenemos Dig Down, una canción que más allá de todo lo que representa esta canción. Esta canción fue muy criticada en un principio y yo creo que va a seguir siendo criticada. Porque pues aparte de que se aleja mucho de lo que es el rock, de lo que es una canción pues enérgica, es una canción pues leve como tipo balada pop, como muy lenta. Pero bueno, en mi caso a mi me gusta porque es una canción que te da pues ánimos de seguir adelante, de que cuando te sientas muy abajo puedas sobresalir a tus problemas o a algo que te está aquejando. Entonces para mí es una canción excelente, pero pues es muy criticada. Pero a pesar de esto, en el concierto esto no les importó. ¿Por qué no les importó? Pues porque te sientes emocionado de ver a tu grupo favorito. Y bueno, está de más decir lo que sucedió, ¿no? Ahí están las pruebas donde todos con su celular apoyaron para que se viera todo iluminado y se vio muy 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 padre. Aparte que los, tanto fans como los organizadores o quienes hayan sido, se encargaron de darnos unos papelitos amarillos para que el flash no se viera blanco como normalmente se ve y que se viera poco. Se veía amarillo y entonces eso realzaba el flash o la luz pues de la linterna de los celulares. Entonces eso pues fue increíble la verdad. Y les gustó muchísimo. Ahora, con respecto a lo de México. Cada vez que mencionaba en México la gente se emocionaba mucho. Había mucha emoción. Tanto en gradas que donde yo estuve. Yo estuve en gradas en esta ocasión. Las otras dos veces estuve en general. Puedo decirles que en ambas lo disfruté mucho. O sea, no puedo decir que en una más o en otra ambas lo disfruté. Porque se disfruta diferente, eso sí. Digamos que si estamos en general se disfruta porque pues los tienes más cerca. Pero estando atrás o en gradas en este caso. Se disfruta porque pues aprecias más las canciones y no estás tanto cuidándote a ver si te empujan o si... Ese tipo de cosas. Hacia la mitad del concierto. Después de todo esto llega Morph. Morph que pues prácticamente cierra el concierto. Porque pues es lo... Son las últimas tres o cuatro canciones creo. Más o menos. Incluido el metal medley. Sale Morph. Morph se va... Va como emergiendo desde... Desde abajo así, así, así. Hasta que sale. Se ve increíble, impactante. Bueno, en mi caso cuando lo vi, no está seguro si es 3D o si en realidad está. Aunque sabemos que si está a la vista. Parece como si saliera de la pantalla el objeto, ¿no? No sé cómo explicarlo. Pero el punto es que no se ve real. Aunque sepamos que es real. Pero se ve impactante. Aparte porque está grande. Y no, la verdad estuvo increíble. El calacas como le dicen. O Morph como realmente se llama. De ahí en fuera, pues el concierto empezó a tener todavía más energía. Los fans no dejaban de gritar. No dejaban de cantar sus canciones, de corearlas. Matt pues hacía sonidos con su guitarra. Y todos le contestaban. Gritaba. Y todos los demás gritaban. Fue realmente increíble. Esperamos que regresen pronto. Y bueno, pues qué decir más, ¿no? Terminó con Knights of Sidonia como normalmente acaba. Y pues acaba de manera épica y movida, la verdad. Porque es como un himno para los fans y también para el grupo. Y nada, pues esa es mi crónica. Mi pequeña crónica. Quiero terminar diciendo que fue mi tercer concierto. Es el tercer concierto que voy con mi novia. Y en este tiempo que hemos estado juntos, la verdad, los dos lo hemos disfrutado. Ambos gritamos mucho. Ambos somos muy fans. Y pues la verdad, esperamos pronto volverlos a ver. Aquí en México, ya sea en el Foro Sol o en donde quiera que se presenten. Y pues nada, apoyarlos, ¿no? Gracias a todos los fans que hicieron posible todo este concierto. Porque no nada más fue el grupo, sino también los fans apoyaron muchísimo para que esto fuera posible. Y ahora, lo digo con más ánimo, porque después de ver que fue a Brasil y en Brasil, digamos que los fans sí tenían euforia y estaban animados, pero no fue tanto como aquí en México. Y me atrevo a decirlo porque pues lo vi, lo vi ayer precisamente. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Den like, compartan, comenten. Si quieren que hagamos una comparación entre los discos de Muse para que hablemos de todas esas cosas que a algunos no les gusta o les gusta de discos anteriores, que prefieren lo anterior, algunos que prefieren lo nuevo. Los nuevos fans, por ejemplo. Los fans ya de antaño. Los fans que tienen algunos años, etcétera, etcétera. Pues si quieren este video, dejen su comentario, compartan, den like y pues nos vemos en la próxima. Bye, bye.